nos conectamos con todos los que nos protejan nosotros al pueblo israel el mundo entero me van a hacer un reportaje en Radio Universidad de Buenos Aires después te aviso el link cuando el domingo que aparezcan mis obras en Radio Universidad de Buenos Aires lo pones en internet Radio UBA la Torah 9 Torah 2 los chadikim los líderes de la generación se identifican con el concepto del viento espíritu, ruaj el viento es ruaj el espíritu es ruaj viento como está escrito un hombre en el cual hay espíritu es decir que se sabe como tratar con el espíritu de cada individuo por otro lado el pueblo judío está identificado con el corazón dado que ellos son el corazón del mundo entero los líderes de la generación deben soplar con ese viento o espíritu sobre cada judío para limpiarlos y sacarles el polvo ese polvo es la tristeza y la depresión que los abruma, Dios no lo permita como resultado de la tristeza y la depresión el judío que corresponde al corazón es incapaz de encenderse y de arder por Dios de esa manera los verdaderos sadikim encienden los corazones judíos para que se inflamen por Dios a veces la persona también puede arder por Dios con un fervor excesivo y ellos tampoco es bueno ese fervor excesivo se identifica con un viento tormentoso y llamado destructor los verdaderos sadikim también toman en cuenta este problema subyugando el viento tormentoso para que esas personas no se inflamen por Dios con un fervor excesivo más bien se ocupan de que el corazón de cada judío arda por Dios en el grado apropiado y equilibrado también existe malvados que se identifican conceptualmente con la multitud mezclada cuando esas personas asaltan el corazón es decir, el polo judío también son como polvo pues cuando el polvo y el ojín se acumulan en una vela y las partes del fuego provenientes del elemento fuego se separan y no pueden arder la vela se extingue es por ello que cuando uno sopla suavemente sobre una vela el soplido limpia la mecha del polvo y del ojín permitiendo que las partes del fuego se vuelvan a conectar y la vela puede arder nuevamente otras veces al soplar sobre la vela esta se extingue dado que el viento arrastra el fuego y lo separa de la mecha así como es posible extinguir una vela soplando sobre ella y separando el fuego de la mecha de la misma manera los líderes de la generación deben soplar y limpiar el polvo del corazón es decir, de cada judío entonces las partes del fuego que se encuentran en cada judío pueden conectarse nuevamente y el pueblo judío puede unirse para volverse el corazón entonces cada judío se torna al corazón para aquellas partes en las que necesita ser el corazón y nuevamente vuelva a arder por Dios de la manera apropiada Tate Tate que ardamos por la pasión de Hashem Tate la única pasión que merece la pasión por Hashem la pasión por el Rebe por Rabinachman por el Rabino por el Maestro el Santo Rebe que nos guíe en el camino a la santidad Naha 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 Tate Tate gracias por todo con alegría saldrán el único motivo por el cual la gente se encuentra a 10 el único motivo por el cual la gente se encuentra alejada de Dios y no se acerca a él es debido al hecho que no tienen una mente asentada y yubadat y yubadat es mente asentada como una mente tranquila asentada es decir, no están tranquilos o sea, tranquilo tenés una mente asentada estás tranquilo aparte cuando uno está sentado que la mente tranquila estás sentado ¿entendés? la lleve te llavate la lleve también el santo llavate la lleve y te sentás entonces ya vas te sentás estás tranquilo no se corres es un día para estar tranquilo relajarte pensar en la yemen pensar en aquietar la mente la mente tranquilizarla también seguro exacto exacto aquietar la mente exactamente mente asentada es exacto porque Rabinafa dice donde está tu mente estás vos estás en el paraíso ahí está lo que pensás es donde está entonces hay que pensar siempre cosas buenas hay que estar en lugares buenos mentalizándolo oye estando lo que sea todo empieza por la mente y termina ahí bueno dice así es esencial esforzarse para pensar con claridad sobre el propósito final de todos los deseos y asuntos mundanos en definitiva eso porque tenemos que pensar en los en el propósito de este mundo para qué es y los placeres experimentados por el cuerpo como los hermanos de las cosas que no son físicas tal como el honor de los demás todas estas cosas todos estos deseos mundanos son todos mundanos todos son pura huevada hablando mal y pronto porque claro claro es así se fuma como el viento si el mal de los vientos es el sadique el rúa pero las cosas mundanas se evaporan aparecen enseguida y todos solo dejan daño solo dejan daño y al final sí porque al final decís uy que rica la comida comés comés después estás lleno te duele la panza no podés pensar en la llena estás pesado los placeres físicos corres y anhelás por algo que después según sé que después está el vacío o sea es como por eso hay que pensar siempre cinco pasos más adelante aparte la gente piensa que haciendo lo mismo va a cambiar el resultado si hacés lo mismo si hiciste macanas si llegaste a ese resultado bueno no hagas esa misma macana porque vas a terminar en el mismo lugar no siempre va a ser la misma historia o sea hay que entenderlo que la gente lo entienda eso porque uno pone por eso le pones el hielo le pones agua caliente se derrite el agua obvio lo pones mil veces así va a pasar porque es así o sea que la gente que pretendes que la gente va a poner el hielo va a poner agua caliente y no se va a derretir el agua del hielo o sea es así la gente no se da cuenta que anhelando todas estas cosas mundanas en definitiva también es como por eso es algo como que brilla pero brilla a los días cinco metros a los seis metros ya es toda pura oscuridad entonces te brilla al principio pensás que wow pero dura nada la alegría es la manera esencial de lograr se opaca ¿cómo? se opaca después se opaca del minuto seis se opacó la alegría es la luz permanente es la manera esencial de lograr mantener una mente asentada mirá vos es la alegría otro día decíamos la alegría es para para hacer chubal la alegría es para todos para curarse para esta la alegría es es toda la alegría por eso estar siempre alegre escuchame te guste o no te guste la quieras o no hay que estar alegre porque no queda otra no queda otra la depresión la tristeza es una mente es una es una situación oscura no hay yudad no hay no hay la mente no está sentada hay la depresión trae problemas trae trae la depresión trae la saberot la 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 saberot no son la saberot son las cosas malas que uno hace son los sins los pecados no sé las malas acciones por eso la depresión la tristeza trae no 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 es un buen consejero nunca ellos se deben a que cuando la persona está contenta puede dirigir su mente a la dirección que desea y es capaz de asentarla para pensar sobre el propósito último y final de la vida estás contento pensar en la alegría en todo en el bien en todo porque es la alegría te hace pensar bien pensar bien estás bien que es la que es la energía positiva pensar bien que es la energía negativa pensar mal te sentís unido a Sem amén la alegría te hace unirse a Shem obvio porque aparte reconoces a Shem en cada cosa la alegría te hace reconocer a Shem en cada cosa unidad y descubrir la santidad en cada cosa obvio seguramente exacto sí aparte cuando uno está depresivo no estuvo pensando cosas alegres y te deprimiste estás depresivo porque estuviste pensando cosas tristes o sea es el uno más uno dos no como dice el otro uno más uno tres no no uno más uno pensás cosas tristes y te vas a poner triste hermano el pensamiento es la arma fundamental que tenemos nosotros o sea los breces lo bailamos la alegría obvio pero el pensamiento y el corazón tienen que estar unidos en una unidad y en la alegría yo sé que cuando la persona está contenta puede dirigir su mente en la dirección que decía y es capaz de sentarla para pensar sobre el posible cuando estás contento pensás lo que querés siempre y ahí va ahí te lleva la mente la alegría porque la alegría es el ámbito de la libertad y cuando la persona une la alegría con la mente esta queda esta está buena para a ver si puedo a ver si esto no porque te va de pronto lo quiero copiar a ver copy y lo pongo a ver hago copy del texto creo que lo hacía esta lo hacía esta para esto está bueno eso que copio para ver whatsapp me colgué ahora pero a ver para whatsapp por para para que ponga acá nanaj nanaj español a ver vamos a ver cuando lo puse y esta ya puse a ver a que hora lo puse a las 6 pm ah y si era a las 7 a ver ahí está lo puse en el es muy bueno para que ese pensamiento vamos a ponerlo a los brasileros a los brazucos se los pongo en el labio de nanaj de los brazucos también se los puse también bueno entonces por la alegría es el ámbito de la libertad y cuando la persona une la alegría con la mente esta queda libre y sale del exilio unís la alegría con la mente esta queda libre y sale del exilio la mente queda libre y sale del exilio entonces el presión de alcanzar una mente asentada pero con la necesidad de la represión la facultad de la mente y de la comprensión se encuentran en el exilio y es difícil alcanzar la presencia mental como para retornar a Dios surge entonces que la represión es una barrera muy grande en el servicio de Hashem cuando uno está contento se vuelve un hombre libre y deja el exilio como está escrito con alegría saldrán dicen Isaías el exilio por otro lado saldrá con alegría saldrás de la esclavitud del exilio hace que el exilio por otro lado hace que la mente se vuelva inestable como dijeron nuestros sabios de bendita memoria sobre los Salamonitas y los Moabitas ellos tenían tranquilidad mental debido a que no habían ido al exilio como está escrito Moab disfrutó de la paz desde su juventud y no fue al exilio por lo tanto mantuvo su sabor Jeremías o sea hay que estar alegre en la exilio 48 más adelante encontramos la siguiente formulación y debe saber que tan pronto como alguien desea entrar al servicio de Dios y ser un judío piadoso inmediatamente se vuelve un pecado al caer en la depresión Dios no lo permita ellos se ve que la depresión es el otro lado y Dios odia la tristeza y la melancolía Dios no salve o sea Dios odia la tristeza y la melancolía Dios no salve aquí está el simple al libro pero el Santo Ticuné Sol al convenio de la página 59 la persona que desea ir a Jerusalén para el festival de la prevención deberá cuidarse de la depresión que es Lilith la juridía de la melancolía por la depresión considerar un daño sobre la cual se ha dicho todo aquel que tenga un daño no puede acercarse la persona deprimida está dañada Dios no salve tiene que ser fortalecerse de la manera que fuera para estar constantemente alegre buscando siempre algún punto bueno nosotros mismos como para llegar hacia la alegría siempre lo bueno como se enseñó sobre el versículo cantar a 10 con lo poco que me queda en el sábado 546 y que demoran 1, 2, 82 lateral 2, 82 que la base rabinaz cuando los 2, 8 nos estudiamos siempre será posible encontrar alegría al menos en el hecho de haber merecido ser judíos y porque Dios no nos hizo gentiles este solo hecho es por cierto motivo de una amarillosa y limitada alegría pues no hay nada en ello que pueda desmoralizar a la persona porque ella sobre la alegría pues el malo siempre intenta encontrar alguna manera de enturbiar las cosas mediante la depresión y la tristeza pero la alegría generada por el hecho de que Dios no nos hizo gentiles no puede tener tan mezclas porque es obra de Dios mismo pues no importa lo que suceda del hecho mismo de haber merecido ser un judío y no haber sido creado como un gentile de hecho motivo por una grande y limitada alegría es apropiado que la persona esté constantemente alegre debido a estar a este hecho pase lo que pase deberá tomar la costumbre de decir con alegría en voz alta y con todo su corazón bendición que nos creó para su honor que nos separó de aquellos que se equivocan y que nos dio su Torah de verdad la Torah de verdad que nos santificó con su mandamiento en cuyos grandes y santos nombres nos llamamos habrá también muchos momentos en los cuales la persona tendrá que lograr la alegría mediante las tonterías y la broma debido a los muchos problemas físicos espirituales financieros que cada uno debe enfrentar en la mayoría de los casos la única manera de alegrarse será mediante las tonterías de manera tonta para alcanzar así la alegría depende toda la vitalidad de física y espiritual lo recomienda alegría pero a veces la actitud de simpleza para Saba Rashi explica que Saba actuó como un tonto para llegar a la novia a la novia en Herubín 64 Rashi también comenta por su amor te harás como un tonto y dejarás los negocios y correrás a este alala y también podemos ver a partir del versículo todos los que cobijan en ti se reaccionan y cantarán por siempre aquellos que aman tu nombre y se reaccionan con la alegría también salvo si ayer estudiamos la 7 y la 8 las 12 estudiamos ayer por ahí estudiamos la 7 y la 8 ayer me parece me parece después lo vamos a ver por ahí está grabado la 7 y la 8 como se explica en los textos se lleva a cabo cuando la persona une la alegría con la mente y con la comprensión entonces su mente se libera y alcanza la mente sentada ese es el concepto de la alegría de la mente que es algo muy grande en verdad Dios nos permite Dios nos permite ser siempre digno de ellos además que así sea ver Danid donde Elías le comentó a Rav Broca sobre dos hermanos que habían ganado el mundo que viene cuando Rav Broca le preguntó a esos hermanos que habían hecho le contestaron que siempre estaban contentos y constantemente alegraban a las otras personas sacándolas de su depresión también le dijeron que buscaban hacer la paz entre las personas esforzándose por hacer bromas y en teoría para reconciliarla Raje explica que hace la paz entre dos personas es una de las acciones por las cuales uno disfruta los dividendos de su recompensa en este mundo mientras que el capital de su recompensa lo espero intacto en el mundo que viene a la Nájera y a los jugantes quiero muchas gracias por estar ahí nos vemos mañana